La actriz Blanca Portillo, dirigida por Karma Portaceli, revive en el Teatro Principal de Valencia el alma de Mrs. Dalloway, el gran personaje ideado por la escritora británica Virginia Woolf. La actriz y la directora han presentado este viernes la obra con la que Woolf recorre 24 horas de la vida de Clarissa Dalloway, desde que se levanta y comienza a preparar una fiesta para su marido hasta el momento de esta fiesta, por la noche. No tiene nada que ver con lo habitual de presentación, nudo y desenlace y sucesos que van ocurriendo, pero es una lección tan grande pensar que cada día de nuestra vida está lleno de millones de cosas importantísimas a las que a veces no les damos ningún valor. Portillo ha comentado su experiencia al interpretar a Mrs. Dalloway y ha afirmado que poder representarla ha sido un privilegio. Yo siempre he pensado que los personajes aparecen en mi vida, algo de mí les debe invocar, algo que yo no controlo. Y aparecen para darme lecciones y para enseñarme a ser mejor persona. Y el punto de vista de Clarissa da mucha paz. Mrs. Dalloway podrá verse hasta el próximo domingo y se estrena con las entradas vendidas para todas las funciones, pese a que el teatro tiene un aforo de 735 butacas.